En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Con Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Con Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Con Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los posibles títulos de este retiro sería Cristo transformando tu vida. Cristo transformando tu vida, porque lo que estamos hablando es como Cristo se mete, un verbo así un poquito duro, se mete con tu vida. Como Cristo, como Cristo realmente no permanece como un espectador o como una referencia externa, sino que toca lo que te hace ser, lo que te hace ser. Por eso la pregunta, fíjate, la pregunta que hemos repetido varias veces, la pregunta es esta, ¿qué es lo que me ha hecho ser lo que yo soy? Y la respuesta que hemos encontrado es, ¿yo soy lo que soy debido a qué? A mis raíces. Mis raíces, mi cultura, la lengua que he aprendido, la raza de la que vengo, mis padres, los maestros que tuve, mis raíces. Pero luego, yo soy lo que soy por las cosas que me han pasado en la vida. Yo soy lo que soy por los amores que he recibido y por los amores que he dado. Y yo soy lo que soy, ¿por qué? Por los anhelos. Porque los anhelos son como la dirección del bote, la dirección del barco. Y Cristo llega y entra precisamente en esas áreas de mi vida. Hemos dado ayer en dos conferencias, hemos mostrado cómo Cristo hizo eso en su tiempo. Los judíos de la época tenían unas raíces que para ellos eran Moisés. Para ellos el hecho que les marcaba todo, todo, todo eran los romanos. Para ellos su mundo afectivo estaba marcado por la amargura, la nostalgia, el resentimiento. Y su gran anhelo se llamaba el reino de Dios. Pero el reino ellos lo imaginaban de una manera, llamémoslo así, política, externa. El reino para ellos era un estado de cosas. Pero llega entonces nuestro Señor Jesucristo y cambia. Cambia ese esquema. ¿Por qué? Porque la verdadera raíz viene a decirnos es el Padre. Y solamente cuando llegas a descubrir a Dios como tu Abá, en ese momento encontraste tu verdadera raíz. Tu verdadera raíz no es que eres colombiano, que eres coreano, que eres catalán, que eres bretón, que eres húngaro. Esa no es tu verdadera raíz, tu raíz profunda es hay un Dios que quiso mi existencia. Y el día que se descubre eso, uno entra en júbilo como Santa Clara de Asís. Hermosa Santa Clara, debería ser más conocida. Santa Clara de Asís que alaba a Dios, que se derrite en amor por Dios. Gracias porque me creaste. Ese es como el beso agradecido de una niñita a su papá. Gracias porque me creaste. Le dice Clara. Hay que amar mucho a nuestros santos. Porque nos enseñan tanto. Entonces la raíz, mi verdadera raíz es papá Dios. Los hechos que Cristo quiere que tenga presentes, ¿cuáles son? Las señales de su amor, las señales de Dios a lo largo de la vida. Que se llama mi historia de salvación, lo que Dios ha hecho conmigo. Pero además, los hechos que Cristo quiere que tenga claro son mis pecados, los míos. Porque me he pasado la vida viendo los defectos del otro, de la vecina, del cura, de mi hijo, de mi suegra. Sobre todo la suegra. Entonces, cuidado con los hechos. Cristo quiere que yo tenga claro, claros los hechos, que son tres. Dijimos que eran tres. Por ahí debe estar en tus apuntes. Son los hechos de salvación y de amor. Son mis pecados que me avergüenzan, que me confunden. Pero que en el fondo se convierten después en palabras de amor. Porque cada llaga sanada es un grito del amor de Dios en mi vida. Y luego los signos de los tiempos. Y por ser un día distinto, recordemos el curso de los signos de los tiempos. Curso de un minuto de los signos de los tiempos. ¿Cómo hago yo para evaluar los signos de los tiempos? Tenemos con una sola pregunta. ¿Esto, esto, favorece o dificulta que Dios sea más conocido, más amado y más obedecido? Ahora, ahí donde dije esto, ahí tú pones una rayita. Y en esa rayita pones lo que sea. Esta amistad, este trabajo, esta noticia, este gobierno, esta nueva ley, esta institución, este apostolado. Y si uno se acostumbra a hacer ese ejercicio, a pesar de lo torpes que muchos somos para las cosas de Dios, el Señor nos va ayudando. Y nos va ayudando a leer los signos de los tiempos. Entonces, para Cristo los tres hechos son esos. Soy un pecador, pero Él ha venido por nosotros los pecadores. Hay una historia de amor de Dios conmigo y los signos de los tiempos. ¿Cómo era el asunto de los afectos? ¿Qué es lo fundamental en el mundo de los afectos? Pues lo fundamental, por supuesto, es que yo pueda descubrir ese Dios que verdadera, que genuinamente me ama. Descubrir el amor de Dios dentro de mi vida. Y entonces, había unos tumores que tenían aquellos judíos, perfectamente explicable. Ellos no eran mejores ni peores que nosotros. Es que así es el ser humano. Entonces, ellos tenían, ¿qué fue lo que dijimos? Tenían egoísmo, ¿cierto? Ellos tenían, que era la otra, que eran tres tumores, ¿te acuerdas? Tenían miedo, eso. Y tenían, ¿cuál era el otro? No, el resentimiento es el fruto que se produce. Abandono. Esos son los tres tumores. Miedo, abandono y egoísmo. Que van muy relacionados. Muy, muy relacionados. Entonces, Cristo quiere reemplazar esos tres terribles tumores de los cuales sale una cosa espantosa que se llama resentimiento. Estaba escrita ahí, ya por supuesto hemos cambiado. Esos tres tumores que sacan esa pus terrible que se llama resentimiento, Cristo los quiere cambiar. Entonces, en vez de los tres, no se nos pueden olvidar, miedo, abandono y egoísmo. Cristo trae la experiencia del Padre, la experiencia de comunidad y la experiencia de misión. Y esas tres experiencias me ayudan a soportar, porque la vida es dura, porque el combate es fuerte, porque tenemos que afrontar indiferencia, rechazo, blasfemias. Además, para los que sois amigos de la liturgia de las horas, por favor, no perder el 6 de febrero. ¿Cuándo es 6 de febrero? Eso como que es mañana. Mañana 6 de febrero, la iglesia recuerda a unos mártires japoneses, Pablo Miki y sus compañeros mártires. Por favor, leer el texto del oficio de lecturas de Pablo Miki y compañeros. Es hermosísimo ver cómo esta gente en medio de los tormentos descubre el amor de Dios y descubre la alegría de Dios. Y esos sí que estaban siendo atacados con todo, absolutamente con todo. En realidad, las lecturas de los mártires, todas producen ese resultado, darnos estas claves. Entonces, el mundo de los afectos, ¿cómo se sana? Se sana con esa experiencia, con ese fuego bendito del Espíritu, que me lleva a la experiencia de Dios Padre. Yo he gozado con los testimonios vuestros de ayer. He gozado y le he dado muchas gracias a Dios. Y fíjate que una de las conclusiones que sacamos es, cómo uno puede oír muchas veces las mismas palabras y no le dicen nada. Pero un día le dicen todo. ¿Por qué ese día sí me dijo todo el Señor con las mismas palabras que siempre había oído? Porque ya no fue sólo predicación externa, sino que también hubo predicación interna. El maestro interior que se llama el Espíritu Santo, del cual dice la primera carta de San Juan. Vosotros no necesitáis que nadie os enseñe, porque el Espíritu os instruye. Muy parecido a lo del Salmo 16, hasta de noche me instruye internamente. Entonces, el mundo de los afectos, Cristo lo renueva con esos tres elementos. Experiencia del Padre, vida de comunidad y servicio misionero. Bueno, atención, no basta la simple comprensión intelectual. No basta, no basta. Es necesaria la experiencia comunitaria. La experiencia comunitaria, eso lo hemos comentado aquí fuera de cámaras. Lo hemos comentado en otras conversaciones. Entonces, ¿qué me da la experiencia comunitaria? Lo voy a decir aquí en público, no lo había dicho antes en la conferencia. ¿Qué me da la experiencia comunitaria? Que no me lo da leer solo, tranquilo, reposado en un libro que yo puedo subrayar. Porque eso es hermoso cuando uno subraya el libro. Es el momento en el que uno se desquita del autor. Entonces, ¿qué me da la experiencia comunitaria? La experiencia comunitaria me da cuatro cosas que son muy importantes. La experiencia comunitaria me da un camino de formación. Un camino de formación. Con mucha frecuencia, cuando uno no tiene grupo, cuando uno no tiene comunidad, uno es demasiado ecléctico. Y entonces uno va picando, como decimos en mi país, pica aquí, pica allá. Y uno no se alimenta bien. Además, el que escoge las cosas a su aire, a su gusto, a su preferencia, tiene un peligro muy grande. Y es lo mismo que cuando uno escoge los amigos. Yo escojo como amigos a quienes, pues a los que me caen bien y a los que yo les caigo bien. Entonces, cuando uno escoge su camino de formación a su propio aire, uno empieza a decir, este es el autor que me gusta, este autor también me gusta. Y uno empieza a escoger lo que a uno le gusta. En cambio, cuando uno participa de una comunidad y se hace un camino de formación, también tengo que oír de autores de los que yo no sabía nada. Incluso autores que me cuestionan. Incluso autores que son rudos un poco. Y eso también me hace bien. Rudos en el sentido de que afrontan, se meten con mis mediocridades, se meten con mis faltas. Entonces, un camino de formación, una buena comunidad tiene un buen camino de formación. Y el buen camino de formación me desinstala, me saca. Y eso es bueno. Segundo, en una comunidad se da corrección fraterna. Es necesario que la gente me corrija. Observa una cosa. Observa una cosa. El extraño no me va a corregir. El ajeno no me va a corregir. La gente por la calle no me corrige. Si acaso se fastidia de mí, me maldicen, vos baja y se va. Ese no se mete conmigo. El extraño no se mete conmigo. Seguramente, si me ve, que rezo, como le disgusta, dice, pues, qué fastidio, qué fastidio con esto y se aparta de mí. El extraño no me corrige, se aparta de mí. Mi amigo del alma entrañable, mi amiguísimo, a veces no me corrige. ¿Por qué? Porque está demasiado cerca de mí y ve las cosas demasiado parecidas a las mías. Entonces, por ejemplo, mi amiga del alma puede ver que yo estoy siendo quizás demasiado consentidora con mi hijo, pero resulta que mi amiga del alma también es súper consentidora con sus hijos, entonces no me va a corregir. Yo necesito voces externas, personas que vean las cosas de otro modo, pero que estén lo suficientemente cerca. Esa es la maravilla de la comunidad. Comunidad, ¿qué es? El que está cerca, pero sigue siendo externo a mí. Esa es comunidad. Y entonces, si uno no tiene comunidad, uno no recibe ese beneficio. Uno cree que uno está bien. Además, bueno, voy a decir algo desagradable aquí. Nosotros tuvimos un maestro de la orden, así se llama el superior general de los dominicos, un hombre tan brillante, un francés llamado Vanzant de Cuenonga. Bueno, este hombre tenía unas predicaciones preciosas. Y una de las cosas que él dice, que es un poco malsonante, pero es que se entiende bien, él decía, mira, a todos se acostumbra uno incluyendo los malos olores. Entonces, ¿qué pasa? Que te has dado cuenta que el último que se entera que huele mal es uno mismo. Porque uno mismo se acostumbra a como uno huele, de manera que si uno huele mal o tiene mal aliento, el último que se entera es uno. Y lo grave es que la gente que está demasiado cerca de uno, o ya lo acepta uno con su mal olor, o no le dice, o ya se acostumbraron a que eso es así. Y esos tampoco hablan. Entonces, la comunidad, una verdadera comunidad cristiana, es un espacio donde la gente está lo suficientemente cerca para hablarte, pero lo suficientemente lejos para verte. A mí esa definición me gusta. Comunidad cristiana es el lugar donde están lo suficientemente cerca para hablarme, pero lo suficientemente lejos para verme. Verme en el sentido de ver la situación en la que estoy. Entonces, una buena comunidad cristiana es una cosa fantástica, es un regalo de Dios. Nos faltan muchas comunidades. Y la falta de verdadera comunidad cristiana es un desastre. ¿Sabes por qué? Porque la falta de comunidad cristiana es la que hace insoportables las tentaciones, las soledades. Mira, ¿por qué están ahora, por qué tantos incluso pastores de nuestra iglesia están propiciando que la gente que está divorciada y vuelta a casar, comulgue? Pues para que no se sientan excluidos, dicen. Oye, pero es que la manera de sentirse uno incluido es comunidad. La verdadera respuesta para las personas que están en una situación irregular no es darles comunión, no es darles eucaristía. La verdadera respuesta es darles comunidad. Eso es lo que realmente se necesita. Que es lo mismo que también se necesita cuando una persona está en grave tentación o cuando una persona está en un gran dolor. Si estoy pasando por un duelo terrible y no tengo comunidad, pues eso es gravísimo. Porque ahí es donde se cometen los peores errores, donde la persona entra, yo no sé, en una amargura, tal vez en una depresión. Pero es que ¿quién no? ¿Quién no? El corazón humano no aguanta todo solo. Uno necesita con quién vivir las cosas. Entonces, como hermosamente decía una frase, en comunidad las alegrías son doblemente alegrías y las tristezas son mitad tristezas. Ese es el milagro de la comunidad. Pero necesitamos muchas buenas comunidades y no las tenemos. Algo, algo se da en algunos sitios. Algo, algo se da. Pero si tenemos de verdad que pedirle a Dios, es que a través de la maduración de estos movimientos eclesiales y a través de lo que se está trabajando en parroquias, en muchos sitios, lleguemos a verdaderas comunidades cristianas. Pero estos son cuatro elementos. A ver, el primero, el primer elemento de formación. El segundo es, hay quien me corrige porque está lo suficientemente cerca para hablarme. El extraño no me corrige. Y está lo suficientemente lejos para verme y para no ver las cosas exactamente como yo las veo. Tercer punto, comunidad es el lugar donde también yo puedo guiar a otros, donde yo también puedo acompañar a otros. Así como hay quien me corrige, de un modo amoroso, se entiende, de un modo fraterno, también yo tengo que aprender a abrir mi boca y tengo que aprender a corregir a otros y a guiar a otros, a tomar responsabilidad sobre otros. Y esto es hermosísimo porque nos saca del individualismo, porque nos saca de la comodidad. Oye esta frase tan bonita, la comunidad, por eso me he confundido varias veces en mi lengua, la comunidad me saca de mi comodidad. ¿Por qué? Porque la comunidad me va dando responsabilidades. La comunidad me va poniendo en la ruta de, mira y tú ¿por qué no desarrollas este talento? Tú tienes este carisma, desarrollalo. Y el desarrollo de mis carismas, por ejemplo eso de acompañar a otras personas, me ayuda a madurar. Y el último elemento de la comunidad, es que la comunidad me permite hacer cosas, me permite lanzarme al servicio más allá de los límites de mis capacidades. La comunidad me saca de mi espacio limitado de servicio. Doy un ejemplo. Si yo no tengo comunidad, si yo no tengo realmente ningún tipo de comunidad, y veo una noticia sobre los escándalos de la iglesia, que tristemente han pasado, escándalos por problemas de sacerdotes, lo que sea, ¿qué va a surgir en mí? Si no tengo comunidad, o me lleno de amargura y de ira por esos curas incoherentes, ¿para qué se metieron entonces de cura? Y entonces eso no le ayuda mucho. O simplemente paso la página y eso queda como un mal recuerdo. Pero si estoy con otras personas, si estoy en comunidad, entonces se puede hacer algo. Por ejemplo, lo que hicimos anoche. Vamos a orar, vamos a juntarnos, vamos a orar, vamos a hacer un grupo de apoyo a los sacerdotes. Eso se hace en comunidad. Eso no se hace solo. Entonces la comunidad me lanza más allá de mí mismo. Hay un testimonio muy bonito de una parroquia en Estados Unidos. Resulta que el sacerdote, esta historia es muy linda. Esto fue en California. El sacerdote un día pregunta a la asamblea, un grupo grande, a ver, una iglesia llena. Yo no sé, habría 300, 500 personas, las que fueran. Pregunta el sacerdote, traducido al español de España. ¿Quiénes de vosotros sabéis de lo que está pasando en Somalia, los problemas de hambre en Somalia? Casi todo el mundo levanta la mano, a ver, los diarios, los telediarios, nos están contando todo el tiempo. ¿Quiénes sabéis de la crisis de hambre en Somalia? Levanta casi todo el mundo la mano. Somalia estaba en las noticias en aquella época. Bueno, podéis bajar la mano. Ahora hago otra pregunta. ¿Quiénes de vosotros estáis haciendo algo por la gente en Somalia? Quizás alguno levantó la mano. Eso es lo que sucede cuando no hay comunidad. Todos sabemos el problema y nadie hace nada. Cuando no hay comunidad es así. Pues este bendito sacerdote, que Dios lo haya seguido ayudando, entonces dijo, me ha escrito, me he puesto en contacto con no sé qué obispo por allá en esa zona tan difícil, y vamos a ayudar a la constitución de una parroquia allá. Se estima que la construcción de esa parroquia, con las instalaciones, con el agua, con la escuela, con todo, está del orden de tres millones de dólares. Hay muy pocas personas que puedan sacar la chequera y firmar tres millones de dólares. Pero si tú tienes tres millones de dólares, pero si tú tienes trescientos, quinientos, dice él, pues vamos a ponernos en la tarea. Y empiezan a recoger dinero como una misión y como un servicio hacia afuera. Semana a semana en la cartelera de la parroquia iban publicando cómo iban las obras allá. La gente sentía, estamos construyendo una iglesia en Somalia, o en Eritrea, o donde sea, uno de estos lugares pobrísimos, Etiopía. Estamos construyendo allá. En el curso de unos ocho meses, o cosa parecida, ya está terminada la iglesia. Y ahí aparece. Y así como son los norteamericanos, así todos prácticos y todos, entonces él puso un termómetro, eso lo han utilizado en muchas partes, tenemos que llegar aquí tres millones, llevamos aquí millón cien, es lo que hemos recogido hasta ahora. Claro, cuando yo veo que mis dólares están produciendo algo, si yo tengo un sueldo que me lo permite, pues a ver, vamos a dar esta semana trescientos dólares para que eso se mueva. Pero eso lo hago porque hay comunidad. Si yo me quedo solo, simplemente me quedaré la vida entera viendo el telediario y viendo, oye, pero qué tristeza como se muere la gente. Pero es que son esqueletos ambulantes. Y ahí se me va la vida. Solo la comunidad me lanza más allá de mí mismo. De resto se pasa uno la vida quejándose y repitiendo, bueno, pero que alguien haga algo. Oye, sí, que alguien haga algo, que alguien haga algo, que alguien haga algo, hasta que al fin nos morimos todos y nadie hizo nada. Entonces, ¿cuáles son las cuatro características de una buena comunidad? Según esto, pues entendiendo, comunidad de fe. En la comunidad recibo cosas que yo no puedo recibir de otra manera. ¿Qué recibo? Recibo formación. Recibo quien me corrija, porque está suficientemente cerca para hablarme, pero suficientemente lejos para verme. Encuentro responsabilidad y aprendo a corregir también a otras personas. Bueno, guiar, digamos, a otras personas. Y además la comunidad me saca mucho más allá de lo que yo podía. Entonces, nos devolvemos a nuestro tema. Nuestro tema eran los afectos. ¿Y qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo que Cristo cambia nuestro mundo afectivo. Sin Cristo nuestro mundo afectivo es miedo, es abandono, por si acaso lo ha sentido. No sé si alguien aquí haya tenido sensación de abandono alguna vez en la vida. Es miedo, es abandono y es egoísmo. Y acuérdate que el miedo, abandono y egoísmo luego se traducen en resentimiento. Y el resentimiento, ¿por dónde sale? Sale por las redes sociales. Ahí es donde viene el blog. Ahí es donde viene el blog. Entonces, la gente se desquita. Por eso lo que más se está vendiendo ahora, más incluso que ordenadores, más que tabletas, lo que más se está vendiendo es teclados. ¿Por qué? Porque la gente golpea ese teclado. Lo acaban, claro, no les dura. No les dura el pobre teclado porque lo acaban. Se desquitan su rabia con el Papa. Ahí. Pero es pura falta de comunidad. Así no es. Esa no es la manera de servir a la iglesia. Con esos odios y con esas rabias y con ese ataque enfermizo hacia el Papa, así no es. O con el obispo o con el que sea. Esa no es la manera. La manera no es esa. Pero a medida que uno tiene comunidad, entonces Cristo cambia esas tres. ¿Qué fueron cuáles? Miedo, abandono y egoísmo. Las cambia por experiencia del Padre, experiencia de comunidad y experiencia de misión. Y la experiencia de misión es hermosa. Yo he conocido grupos, he conocido comunidades tan maduras que empiezan a enviar gente incluso a otros países. Eso a mí me parece hermosísimo. Hermosísimo. La gente que, entre la gente, no serán los únicos que se toman muy en serio, pero muy, muy en serio esto de comunidad, son los Kikos, los neocatecumenales. Y ellos mandan gente. Mandan gente. Yo estaba ofreciendo unos cursos a las monjas dominicas en Drógeda, en Irlanda, cuando me encontré que había una familia española del camino neocatecumenal en Drógeda y el que más hablaba inglés creo que tendría el nivel de unos 11, 12 años o cosa parecida. Pero allá estaban. Enviados, sostenidos incluso materialmente por su comunidad. ¿Y dónde era la comunidad? Madrid-España. Eso es comunidad. Yo te aseguro que una persona sola no da ese paso. ¿A qué me voy yo a Irlanda? Ni hablo el idioma, ni tengo dinero para sostenerme allá, ni sé qué trabajo. ¿Yo qué voy a hacer allá? Más bien me quedo aquí. Comprensible. Pero cuando hay comunidad se pueden empezar a dar esa clase de pasos. Se puede empezar a enviar misioneros. Uno solo jamás hace eso. No nos digamos mentiras. Uno no se arriesga a eso. O si se arriesga, pues se devuelve seguramente. No, ahí estaban estos. Una comunidad, eso lo llaman ellos familias, tienen un nombre entre ellos. Familias en misión. Familias, gracias. Familias en misión. Entonces, seguimos. Ese es el tema de los afectos. Afectos se volvió, ¿qué? Se volvió experiencia del Padre, experiencia de comunidad, experiencia de misión. Y en términos de anhelos, ¿qué es lo que hace Cristo? El reino de Dios. O sea, Cristo lo que hace es cambiarnos la comprensión comprensión del reino de Dios. Y ahí es donde viene la explicación que tiene su origen en las catequesis y en los escritos del Papa Benedicto. El reino de Dios, ¿qué es en primer lugar? En primer lugar, el reino de Dios es Jesucristo. El primer lugar donde reina Dios es el sagrado corazón de Jesús. Yo, en la vida, claro que yo, tampoco es que uno sepa tantas cosas, pero en la vida había oído yo semejante expresión. El primer lugar donde reina Dios es el sagrado corazón de Jesús. Porque es ahí donde empieza la obediencia de amor al Padre. Y luego, entonces, dimos esta definición o palabras parecidas sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es un contagio de amor que brotando del corazón de Cristo pone a la humanidad y la creación en la ruta de la obediencia de amor al Padre. Ese es el reino de Dios. Que luego, por supuesto, eso va a tener repercusiones en instancias, instituciones, educación, edificios, si lo quieres decir de esa manera. Pero los edificios, las burocracias, los organigramas y los powerpoint, esos no son lo más importante. Lo más importante es qué es lo que ha sucedido en las vidas de las personas y cómo esas vidas han sido contagiadas por ese amor que brota del corazón de Cristo. El reino de Dios es el corazón de Cristo en expansión. Ese es el reino de Dios. Cuando el corazón de Cristo se expande y empieza a llenar corazones, empieza a cambiar vidas, empieza a cambiar la lógica, entonces es un movimiento es un movimiento irreprimible que transforma la historia que nos hace diferentes. Bueno, ahí resumimos el día de ayer. Ahí está resumido el día de ayer. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta saber que este Cristo bendito a quien sea todo honor y gloria se ha mostrado a nosotros por la predicación de los apóstoles y ha querido el Espíritu Santo que sean en particular cuatro potentísimos faros cuatro potentísimos faros los que nos ayuden a conocer a Jesucristo. Observa que la columna de la izquierda no la hemos cambiado. La columna de la izquierda es la que trata de responder a la pregunta que gobierna este retiro. ¿Qué es lo que me ha hecho ser lo que yo soy? Y nos damos cuenta que claro cada evangelista y en realidad cada evangelizador se mete si anuncia Cristo pues se mete con mis raíces hechos, afectos y anhelos cualquier evangelizador cualquier predicador tiene que meterse con eso pero podemos decir que hay una coincidencia ya verás que no es artificial una coincidencia preciosa que muestra como cada uno de los evangelistas tiene una conexión particular con uno de esos elementos y esto me parece hermosísimo porque como lo que yo necesito es que Cristo renueve esclarezca limpia mis raíces como yo lo que necesito es que Cristo traiga hechos de salvación y también ilumine mis ojos para descubrir cuáles son los hechos de gracia que han visitado mi historia porque yo necesito que Cristo transforme mis afectos pues por eso me interesan estos evangelistas entonces en el resto de esta meditación lo que vamos a ver es un poco por qué asociamos de este modo es decir Mateo nos va a ayudar particularmente a visitar y limpiar nuestras raíces Marcos nos va a ser particularmente sensibles a los hechos de gracia que Cristo ha traído en nuestra vida Lucas va a iluminar nuestros corazones y nos va a conducir como de la mano hacia la humanidad de Jesucristo Evangelista Humanitatis Christi es conocido San Lucas o sea que esto no me lo invento yo y luego Juan va a levantar va a purificar nuestros anhelos en la ruta de la altura contemplativa que el Espíritu Santo le dio es decir amados hermanos que esta es la primera vez que ofrezco este retiro Cristo transformando tu vida con los evangelios y fíjate como nos ama el Señor que la capilla que tenemos ya lo dije lo que tiene en el altar son los cuatro evangelistas o sea que imposible más claro ahí están bueno ¿por qué asociamos a Mateo con las raíces? porque resulta que la comunidad a la que pertenecía Mateo era una comunidad que indudablemente tenía profundas raíces en el judaísmo nos damos cuenta que Mateo es el evangelista que conecta de un modo más directo con Moisés con la ley de Moisés es Mateo el evangelista que de alguna manera nos presenta a Jesucristo como el nuevo Moisés singular atención merece el sermón de la montaña en el sermón de la montaña encontramos a Cristo que promulga la nueva ley en esa nueva ley el centro incluso más que en los mandamientos que siguen plenamente válidos todo hay que decirlo incluso más que los mandamientos el centro lo tienen las bienaventuranzas Cristo es el nuevo Moisés porque Cristo es el que se atreve a decir habéis oído que pero yo os digo Cristo es el nuevo Moisés porque Cristo viene a sellar la nueva alianza el lenguaje de la nueva alianza impregna profundamente a Mateo además atención que Mateo es el evangelista que tiene en proporción y también en términos absolutos la mayor cantidad de palabras de Cristo la colección de discursos más amplia de Cristo que es conocida como el sermón de la montaña ocupa tres de los 28 capítulos de Mateo eso significa prácticamente una novena parte un poquito menos de la novena parte ese es un porcentaje muy alto un solo discurso en realidad una colección de discursos que es el sermón de la montaña y atención que Mateo tiene cinco discursos cinco de Cristo discurso de la montaña sermón de la montaña después tiene discurso misionero discurso apostólico discurso eclesiástico y discurso escatológico tiene cinco discursos cinco colecciones de palabras de Cristo podemos decir que Mateo está fascinado con la palabra de aquel que luego San Juan llamará la palabra Mateo a ver cómo sonó esa frase Mateo es el que más nos presenta las palabras de la palabra las palabras del verbo las palabras de Cristo y por qué es importante Mateo porque Mateo precisamente por ofrecernos la figura de Cristo como una especie de nuevo Moisés está conectando continuamente con las raíces así por ejemplo en el sermón de la montaña encontramos que tres de las prácticas más tradicionales del judaísmo prácticas de la piedad judía cuáles eran la oración el ayuno y la limosna son ahora elevadas por Cristo a un nuevo nivel elevadas por Cristo a un nuevo nivel entonces dice Cristo mira cuando vayas a ayunar que tu ayuno lo note no la gente sino Dios cuando vayas a dar limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha cuando vayas a orar que no sea para que te vea la gente es decir que Mateo toma lo que decían las raíces judías y lo lleva a la raíz del corazón del hombre que hermosura Mateo también es el que trae esta frase yo no he venido a abolir la ley es decir yo no he venido a cortar la raíz yo no he venido a abolir la ley sino a darle plenitud es decir he venido a revelar la raíz más profunda he venido a mostrar como más allá de la palabra de Moisés es mi padre el que quiere hacer alianza con vosotros entonces Mateo es importantísimo es irreemplazable para ello Mateo nos conduce hacia las raíces yo creo que con la explicación que se ha dado hasta ahora se comprende porque Mateo conecta con las raíces del judaísmo Mateo es el que empieza con la genealogía capítulo primero de San Mateo que contiene genealogía de Jesucristo hijo de Abraham hijo de David y luego presenta las grandes etapas de la historia las raíces de los judíos la alianza con Abraham el punto alto que se llama David acuérdate lo que era el reino de Dios reino de Dios para los judíos quería decir el tiempo de David eso era lo que quería decir luego el punto más bajo el destierro y luego llega Cristo o sea que realmente Mateo nos lleva a la historia genealogía de Jesucristo y nos lleva a la historia nos lleva a los orígenes Mateo también presenta más que cualquier otro evangelista de una manera frecuente presenta los aparentes conflictos con la ley es el que trae más ocasiones en las que los fariseos que se consideraban verdaderos intérpretes de la ley y practicantes de la ley los fariseos critican a Cristo sobre todo por un elemento de la ley que es cual el sábado los conflictos de Cristo con el sábado aparecen en varios lugares pero donde más en Mateo porque Mateo nos lleva a la relación con el judaísmo pero bueno queda una pregunta eso vale para los judíos hasta ahí nos entendemos pero en qué sentido Mateo me ayuda a mí a mí para mis propias raíces de varias maneras Mateo nos ayuda los que estamos un poco familiarizados con la renovación carismática hemos oído un término a ver si esto os suena de algo sanación intergeneracional eso suena ahí está qué es lo que nos ha presentado Mateo en el capítulo primero ya lo he dicho genealogía de Jesucristo y la genealogía de Jesucristo qué es la raíz humana humana porque divina por supuesto es Dios como el Padre pero la raíz humana de dónde viene la humanidad de Cristo eso es lo que nos presenta Mateo en la genealogía el árbol se dice un árbol genealógico bueno yo hago una pregunta y está todo limpio el árbol de Cristo no hay una mención de una serie de mujeres y es muy interesante ver que las mujeres que se mencionan ahí son todos momentos en los cuales el árbol de Cristo muestra lo que podríamos llamar sus lugares sus etapas más conflictivas no por culpa de las mujeres atención no es una culpabilización de la mujer sino es mostrar qué es lo que ha habido en el árbol de Cristo la primera mención a una mujer en la genealogía de San Mateo es una mujer llamada Tamar Tamar era medio hermana medio hermana hermana no me acuerdo si por padre o por madre pero no por los dos medio hermana de Judá Judá el hijo de Jacob y resulta que Judá cometió incesto con su media hermana con Tamar por supuesto no hay responsabilidad de ella es que quiero destacar esto porque no falta el que diga que la Biblia es contra la mujer y bueno todas estas cosas no se presenta a Tamar pero se la presenta como aquella que tristemente lamentablemente fue abusada por su propio hermano Judá y quien es Cristo de la tribu de Judá o sea date cuenta como el pecado y pecado no de cualquier tamaño ha visitado el árbol de Cristo otra mujer que se menciona es una mujer llamada Rahab Rahab era una mujer prostituida era una mujer era una mujer profanada era una mujer usada era la prostituta más famosa de Jericó la más conocida pero esta mujer que había sido tratada como un objeto de placer es la mujer que hospedó a los exploradores de la tierra prometida en tiempos de Josué o sea esta es una mujer que no ha recibido sino odio y basura y sin embargo es la mujer que prepara la entrada de los israelitas a la tierra prometida es más cuando luego se desata la persecución esta es la mujer que logra que salgan sin daño los exploradores ella que no ha recibido sino daño es la que rescata la que hace posible el escape sin daño de los exploradores de la tierra prometida una prostituta Rahab y donde está Rahab donde 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 está en el árbol genealógico de Cristo una prostituta luego otros despreciados otras despreciadas que manera de maltratar a la mujer cuando hablamos de las Moabitas Moab era un pueblo extranjero con el que Israel a veces tuvo una relación decente pero la mayor parte del tiempo tuvo una relación pésima realmente Israel que me perdonen los judíos pero creo que ha tenido muchos problemas con los vecinos toda la vida pero toda la vida y Moab es un pueblo vecino y Ruth era Moabita era una extranjera despreciada era una extranjera despreciada pero esta mujer fue tomada fue tomada en matrimonio por un hebreo por un israelita fue tomada en matrimonio por un israelita de la tribu de Judá podríamos decir judío aunque es extemporánea es anacrónica la expresión ahí esta mujer llamada como Ruth Ruth es Moabita fue tomada en matrimonio por un judío debo decir mejor un hebreo porque propiamente la palabra judío no se usaba ahí por un hebreo y resulta que el esposo se le muere ella queda viuda la suegra con la que tenía una excelente relación en contra de todos los chistes Ruth la suegra se llamaba Noemí la suegra le dice a Ruth pues devuélvete a tu pueblo se ha muerto tu esposo devuélvete a tu pueblo quizás pues puedas hacer vida allá pero Ruth está apegada al pueblo de Dios sabiendo que es extranjera y sabiendo los conflictos que hay con los Moabitas y Ruth entra con una humildad pero con una humildad que casi no tiene paralelo en toda la Biblia entra al pueblo de Dios y entonces encuentra acogida en un hombre llamado Boaz o Boaz y ese Boaz porque de ambos modos lo traducen ese Boaz se compadece de esta Moabita porque llega con esa humildad y ella con su actitud y con su humildad y todo esto pues finalmente se cumple lo que dice el refrán de mi país ¿no? ¿cómo se define un noviazgo en Colombia? definición definición de noviazgo en Colombia noviazgo es un hombre que persigue a una mujer hasta que la mujer lo atrapa entonces eso es lo que ha sucedido aquí Ruth a ver extranjera humilde pero vaya mujer vaya mujer se da sus maneras a veces un poquito heterodoxas se da sus maneras de atraer a Boaz y finalmente Boaz se enamora de ella y se casa con ella ¿y por qué es tan importante Boaz y por qué es importante Ruth? porque es la abuelita del rey David de ahí viene David o sea que mira el tipo de familia que tiene Jesús una familia donde hay incesto una familia donde hay seducción una familia donde hay extranjeras una familia donde hay prostitutas una familia donde hay adulterio de donde vino Salomón pues de una mujer que David la tomó por adulterio llamabase Betsabe bueno y todo eso que tiene que ver conmigo ay pues tiene mucho que ver contigo porque la familia de Jesús es una familia lo digo con respeto hacia nuestro Señor pero es una familia donde hay mucho fruto podrido pero es que hay mucho pero mucho mucho y la flor más perfecta de santidad el hijo del Dios eterno ha querido nacer en esa familia para mí esa es la mejor predicación de sanación intergeneracional mira cuál era la familia de Cristo tenía de todo borrachos locos incestuosos prostitutas abusadores como mi familia y como tantas familias entonces ¿qué demuestra Mateo? que Dios es poderoso para sanar las raíces que no estamos condenados a repetir la historia de nuestros antepasados que si venimos de una familia donde ha habido odio donde ha habido vicio donde ha habido tendencia al suicidio donde ha habido obsesión sexual u homosexual no estoy condenado a repetir eso me enseña Mateo por eso Mateo me enseña a sanar las raíces pero lo más hermoso de Mateo sabes que es que me enseña que sanar las raíces no es negar las raíces no he venido a abolir la ley sino a darle plenitud entonces en mi familia ha habido de todo de todo ha habido adulterios ha habido locos y borrachos y ladrones y ha habido de todo en mi familia seguramente prostitutas y que se yo como en la familia de Jesús es que esa fue la familia de la que vino Jesucristo en mi familia ha habido de todo pero que me muestra Mateo que de todo ello puede salir un fruto tan precioso y que a pesar de todo a pesar a pesar a pesar de todo esa es mi familia esa es es decir Dios no viene a cortar las raíces sino a sanarlas la gran enseñanza de Mateo es un faro muy potente yo espero que de este bendito retiro todos salgamos enamorados de los santos evangelistas pero enamorados es que lo necesitamos a mi por lo menos este esquema me ha cambiado la vida porque este esquema me ha enseñado a mirar los evangelistas como aprendiendo a saborear lo que cada uno trae en particular y una de las más importantes estrategias para disfrutar la liturgia es saber qué es lo que estoy recibiendo cuando uno llega a la misa así más o menos tan cuantábula raza cuando llega uno a la misa a ver aquí con qué van a salir hoy pues no entiendes nada o como decís aquí no te enteras cuando llegas así no te enteras pero cuando uno sabe por ejemplo a ver cuál es el evangelista este año cuál es Mateo gracias a Dios hubo una persona justa en Israel Mateo claro Mateo es el de este año ciclo A estamos con Mateo y el ciclo B con quién estamos Marcos gracias a Dios hay cuatro justos en Israel el ciclo C ya está más fácil ¿cuál es? Lucas y el ciclo D no hay ciclo D ay esta gente Dios mío en mi país hacen chiste de la gente que es inteligentísima pero hacen chiste de la gente de una región que se llama Pasto y hay muchos chistes de pastuzos en cambio hay otra región que no voy a decir cuál es donde la gente es muy muy astuta no voy a decir cuál es y entonces resulta que uno de la región astuta fue a esta población llamada Pasto repito atención que los pastuzos son muy inteligentes pero por eso mismo será les hacen muchos chistes como si fueran así un poco tontos que no lo son entonces el este de la región astuta que no digo cuál es llegó allá a Pasto y entonces dijo pues yo voy a hacer aquí un poquito de dinero entonces convocó a la gente en la plaza central del pueblo y les dijo voy a hacer una adivinanza pero los que quieran participar en este juego tienen que aportar vamos a ponerlo en dinero de aquí cada uno la entrada a este juego vale un euro así que pues los que quieran un euro vale un euro la entrada y entonces llega la gente y va dando su euro pues para entrar en el concurso pieza de ropa que empieza con la letra U con la letra U ropa que empieza con la letra U y entonces claro se había inscrito mucha gente había recogido cientos de euros ahí se había inscrito mucha gente que empieza con la letra U no, no, no sabemos perdimos, perdimos no sabemos pues muy fácil una camisa luego se va luego se va a la otra esquina de la plaza pieza de ropa el mismo juego se inscribe más gente pieza de ropa que empieza con la letra D 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 no, no sabemos dos camisas bueno ya había recogido no sé cuántos euros ya le remordió la conciencia viste porque también la gente tiene su conciencia entonces dijo no, ya les voy a poner más fácil para que pues recuperen algo es que da pesar verdad estos pastuzos entonces se fue por allá a otra parte bueno una adivinanza una adivinanza la inscripción muy económica diez diez céntimos diez céntimos no vale más una adivinanza muy sencilla blanco es gallina lo pone y frito se come ¿quién adivina? por allá uno levantó la mano tres camisas ese chiste ese chiste que le quita toda seriedad a esta predicación ese chiste es por lo que nos acaba de pasar ciclo A Mateo ciclo B Marcos ya le tomé ciclo C Lucas ciclo D no hay ciclo D entonces surge la pregunta litúrgica y Juan entonces Juan cuando se lee mira Juan se lee una parte una parte en el tiempo de Navidad y otra parte y sobre todo en el tiempo pascual hay algunos pasajes que se leen también en el ciclo B porque el Evangelio de Marcos es más cortico que los otros bueno sigamos entonces Marcos ya vemos que Mateo tiene una riqueza preciosa para sanar nuestras raíces el tema genealógico es muy importante y sobre todo que sanar mi familia sanar mis orígenes sanar mi región autonomía provincia o país no significa negar lo que yo soy yo soy lo que soy eso no lo voy a negar pero necesito que eso sea sanado quien me lo enseña San Mateo bendita sea su memoria Hechos Marcos Hechos significa acontecimientos si observamos Marcos es el que tiene el menor porcentaje de palabras de Cristo o sea que el contraste es grande con Mateo porque dijimos que Mateo es el que tiene el mayor porcentaje de palabras Marcos no nos presenta tantas palabras que es lo que abunda en Marcos los los que los hechos hechos cuáles hechos los milagros podemos decir que Marcos nos presenta a Jesucristo en acción Marcos pareciera que quisiera responder a esta pregunta absolutamente crucial hermanos amados a esta preguntita que es lo que trae Cristo a una vida que es lo que hace Cristo en una vida eso es lo que responde Marcos por eso Marcos es irreemplazable existe en Europa una antiquísima diócesis famosa por San Ambrosio la diócesis de Milán importantísima en la diócesis de Milán fue arzobispo Carlos María Martini biblista el gran podríamos decir bueno hay algunos puntos como en todo maestro y esto que uno puede tal vez ponerle un pequeño signo de interrogación pero en general un gran maestro y sobre todo un obispo preocupado porque la gente se acercara con fruto a la palabra de Dios las obras de Carlos María Martini tienen todas ese impulso bíblico de amor a la palabra y de que la gente se enamore con la palabra y tomo del Cardenal Martini porque Cardenal fue tomo del Cardenal Martini este dato dice él que la mejor manera de empezar a leer los evangelios es empezar por los hechos empezar por Marcos porque lo primero que tú tienes que saber es qué es lo que puede hacer Cristo en tu vida y el que mejor lo muestra es Marcos un don que tiene el santo evangelista Marcos bendita su memoria un don maravilloso que tiene es el don de la concisión es conciso es que es increíble como describe las cosas más maravillosas con una economía de palabras lo cual lo llamo una cualidad porque ya sabes que las cosas más grandes si se dicen de un modo más simple brillan mejor cuando vas a decir algo muy grande y lo adornas de demasiada flor y demasiada mata y demasiado y demasiado arabesco como que se puede perder un poco la simplicidad y la belleza el sol por ejemplo ningún adorno tiene al sol le basta con ser lo que es y ya con eso tiene toda su hermosura no hay que ponerle ninguna guinda al sol para que se vea más bonito no hay que ponerle ningún arabesco al sol no hay que ponerle ningún brocado al sol el sol es lo que es y realmente Marcos es una transparencia del obrar de Dios que si uno sabe leerlo yo le pido a Dios que me dé ojos para leer a San Marcos porque si uno sabe leer a Marcos realmente lo que uno siente es la transparencia del obrar de Dios o sea este hombre se ha convertido como en una ventana que deja ver en toda su sencillez en su exquisita sencillez la declaración del amor de Dios podemos decir que en Marcos encontramos Dios declarándonos su amor a través de las obras preciosas de Cristo todo lo dice con frases sencillas todo lo dice de un modo tan conciso pero tan preciso además hay otra cosa que hay que decir para que améis más por favor a San Marcos a Marcos hay que bueno a cada uno es que cada uno uno se pone a ponderarlo y no acaba mira para que amemos a San Marcos si miras el libro de los hechos de los apóstoles te das cuenta de que Marcos que además se llamaba Juan Marcos era el nombre completo de él él se llamaba Juan Marcos Marcos fue primero discípulo de San Pablo pero atención que después fue discípulo de perdón fue primero si primero de San Pablo y luego discípulo de San Pedro de modo que Marcos Marcos tuvo como maestros a ver cuáles fueron los maestros de Marcos los santos apóstoles Pedro y Pablo los dos o sea imagínate lo que conoce de Jesucristo una persona que tuvo como dos maestros como sus dos maestros a Pablo y a Pedro sabemos que Lucas fue compañero de misión de Pablo pero no tenemos rastro de que Lucas haya tenido esa cercanía con Pedro en cambio de Juan Marcos si lo sabemos entonces podemos decir que realmente lo que nos presenta Marcos es el extracto es la destilación del mensaje de Pedro y de Pablo con otra ventaja Juan Marcos este evangelista tiene como destinatarios en su mente fundamentalmente a no judíos Mateo tiene como destinatarios sobre todo a los judíos por eso el tema de las raíces Marcos tiene como destinatarios sobre todo a los no judíos y eso es una gran ventaja porque no judíos somos nosotros bueno habrá alguno aquí que tenga su origen judío está bien bendito Dios pero la gran mayoría de nosotros no tenemos origen judío entonces el lenguaje de Marcos va llegando de un modo tan directo a nosotros lo cual es perfectamente natural porque es que resulta que este hombre quiso escribir así quiso escribir con la sencillez con la claridad para llegar a nosotros los no judíos es impresionante Juan Marcos impresionante algunos aseguran aseguran no conjeturan eso que debo decir que Marcos pertenecía al grupo de los discípulos no de los apóstoles sino de los discípulos de Cristo recordad que estaba el grupo de los doce pero alrededor de ese círculo concéntrico había un círculo gigante que eran los discípulos los discípulos del Señor eran muchísimos y porque algunos conjeturan que era del discípulo de Cristo esto es muy bello porque algunos aseguran que posiblemente posiblemente encontramos a Marcos en su propio evangelio que que eso es revolucionario que Marcos está en su propio evangelio vamos a abrir aquí esta edición de la Biblia y nos vamos a ir para el evangelio según San Marcos evangelio según San Marcos y nos vamos a ir para el versículo catorce de San Marcos en el versículo catorce de San Marcos empieza el relato de la pasión de Cristo y entonces se cuenta en el capítulo catorce y hacia el final del versículo catorce pues encontramos nada más al final del capítulo catorce encontramos el prendimiento cuando llegan allá a Getsemaní y apresan a Cristo Marcos catorce cincuenta y uno Marcos catorce cincuenta y uno tiene un versículo que sólo existe en este evangelio en Marcos y dice de la siguiente manera en el momento en el que están prendiendo a Cristo lo atrapan ahí en Getsemaní dice leo desde el cincuenta y abandonándole huyeron todos un joven le seguía cubierto sólo de un lienzo y le detienen pero él dejando el lienzo se escapó desnudo esta historia del joven que deja su ropa y que sale desnudo en esa época significa básicamente lo que llamaríamos empaños menores pero el detalle no es la desnudez el detalle es que esta historia de aquel que en su desesperación deja hasta la ropa y sale como sea con tal de salvar el pellejo según se dice sólo la trae Marcos y algunos conjeturan que ese joven que huyó en la noche de Getsemaní era el mismo Marcos es una historia que sólo la trae él entonces Marcos ¿por qué es importante Marcos? porque Marcos es transparencia del actuar de Dios porque su preciosa concesión de lenguaje nos lleva directamente al obrar de Dios en nuestra historia porque grandes predicadores y maestros como el cardenal Carlos María Martini sugieren que uno empiece la lectura del Nuevo Testamento incluso de la Biblia entera por Marcos porque Marcos nos habla fundamentalmente de cuál es la diferencia el momentazo me gustó la palabra cuál es el momentazo que Dios hace en nuestra vida por eso nos interesa Marcos bueno y Lucas vamos con Lucas Lucas es el gran evangelista de la misericordia Lucas tiene énfasis que nadie más tiene y según una antiquísima tradición que hoy algunos contradicen pero yo me quedo con ella porque no veo razón para desecharla Lucas habló conoció y trató a la madre de Jesús Lucas contiene dos capítulos los dos capítulos inaugurales de su evangelio llenos de relatos sobre los orígenes de Cristo desde la perspectiva de la anunciación Lucas es el que tiene los tres cánticos evangélicos que decimos todos los días el cántico de Zacarías que dijimos en laudes el cántico de la Virgen conocido por Magnificat su primera palabra en latín que decimos en las vísperas y el cántico de Simeón que decimos al acabar la jornada cuando ya vamos a descansar en las completas los tres cánticos están en San Lucas Zacarías y la Virgen los cánticos de Zacarías y de la Virgen en el capítulo primero el cántico de Simeón en el capítulo segundo de San Lucas muchos piensan y es la opinión que yo mismo tengo que la razón por la que Lucas tiene acceso a ese a esos comienzos de la vida de Cristo en esta tierra es porque conoció trató y habló con la Santa Virgen María y en ese sentido es único o sea es que cada uno tiene fíjate Marcos se iba quedando sin maestros Marcos Pedro y Pablo no le habló a nadie Pedro y Pablo a ver ¿quién te enseñó a ti el Evangelio? pues bueno una parte San Pablo otra parte San Pedro vaya y luego pasamos a Lucas bueno y tú ¿dónde empezaste a conocer de Jesús? la mamá ah vaya impresionante es que es es impresionante Lucas ha sido llamado desde antiguo el evangelista de la humanidad de Cristo tú sabes que Lucas por profesión era médico Lucas era médico atención los médicos que por ahí habrá alguno y el médico el buen médico se vuelve sensible a la necesidad a la enfermedad y al dolor del otro un buen médico tiene que ser así un buen médico se duele de que el otro esté mal pues Lucas es un médico de cuerpos que llegó a ser médico de almas de tal modo que su evangelio es medicina es que este es el evangelista médico y su evangelio es medicina medicina que derrama al mismo tiempo bálsamo de consuelo bálsamo de consuelo pero también tiene aquel antiséptico y aquella y aquella curación que a veces duele pero sabe unir la profundidad de la curación con la dulzura del consuelo o sea que al mismo tiempo es profundo y es amable es dulce pero exigente ese es Lucas las grandes parábolas de la misericordia están en Lucas la moneda perdida la oveja perdida y sobre todo ¿cuál? el hijo perdido el hijo perdido Lucas fue compañero de misión de San Pablo testigo presencial de como evangelizaba el más grande misionero después de Cristo porque Cristo es el misionero del Padre pero después de Cristo pocos dudarán que el gran misionero es Pablo y Lucas no solo aprendió de Pablo sino que hizo misión con Pablo hay varios pasajes en los hechos de los apóstoles en los que Lucas habla de San Pablo y utiliza la primera persona del plural fuimos navegamos llegamos viajamos compañero de Pablo este es el que nos habla ese es Lucas por supuesto Lucas tiene rasgos únicos únicos a ver hablemos de los énfasis de Lucas aquí en resumen porque el tiempo se va agotando Lucas insiste en la alegría Lucas insiste en el poder del Espíritu Santo Lucas insiste en el valor único de la mujer para el Evangelio Lucas insiste en la ternura de Cristo con los niños entonces ¿cuáles son los énfasis de Lucas? los pobres los niños los extranjeros las mujeres en general los excluidos es que de verdad que es el evangelista de la misericordia y leer y volver a leer a Lucas es como recibir un baño de amor que nos va sanando que va transformando nuestros afectos ¿te acuerdas lo que dijimos que Cristo quiere llevarnos por cual camino? experiencia del Padre experiencia de comunidad y experiencia de misión pues adivina que son los tres énfasis de Lucas Cristo se regocija explota de gozo eso solo lo tiene San Lucas y dice Cristo estas son las palabras de San Lucas se estremeció de gozo en su corazón oye eso dice Lucas de Cristo se estremeció de gozo en su corazón y exclamó te alabo Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla gracias Padre porque así te pareció bien esa el hecho eso también lo cuenta Mateo me parece lo cuenta otro evangelista pero esa descripción se estremeció de gozo que es como si por un momentito le permitieran a uno abrir la rendija y ver el corazón de Jesús eso lo tiene quien Lucas es muy importante Lucas Lucas nos permite asomarnos a como siente Cristo a como vive Cristo Lucas es el único que nos habla del terror de muerte que invade a Cristo y dice y empezó a sudar sangre es el único evangelista que dice eso como buen médico observador empezó a sudar sangre su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo Lucas es impresionante es un médico de cuerpos que fue llamado por el Espíritu Santo para ser médico de almas y si un título hemos de darle a Lucas es el de es el de evangelista de la misericordia y el evangelio de Lucas es medicina medicina hay que acercarse a Lucas no se nos olvide que la obra de Lucas tiene dos obras a ver tiene dos libros el evangelio y los hechos y no se nos olvide amados hermanos el lugar que tienen las mujeres en hechos de los apóstoles esto es muy importante muy importante para bien o para mal Lucas admira quiere señala el lugar único de la mujer pero también muestra el daño espantoso que puede hacer la mujer entre otras cosas Lucas es el único evangelista que dice que a Jesús lo acompañaba también un grupo de mujeres eso solo lo dice Lucas Lucas tiene una sensibilidad para los que en aquella época eran excluidos como sobre todo las mujeres tiene una sensibilidad impresionante a ver que no se nos olviden las mujeres y tiene este detalle que no es de poca monta mira lo que dice sobre las mujeres acompañaba a Jesús un grupo de mujeres entre las cuales estaba María Magdalena María la de Santiago Susana hija de no se que y dice que ayudaban a Jesús con sus bienes es decir la mujer no aparece únicamente como la que acompaña como la que oye como la que obedece lo cual está muy bien dentro de su respectivo lugar en la Biblia o sea hay un hay también un lugar por supuesto de acompañar la mujer es compañía adecuada así la define el Génesis y es parte de su vocación este cuidar este amar etcétera pero es que Lucas dice y proveían con sus bienes o sea la mujer no es solamente pasiva también tiene también tiene un don especial luego en los hechos de los apóstoles aparecen mujeres que obstaculizan el Evangelio y mujeres que propician el Evangelio y siempre que llego a este punto tengo que mencionar a una mujer llamada Lidia importantísima Lidia ¿por qué? bueno porque estamos en Europa y resulta que el Evangelio entró a Europa entre otras cosas gracias a una mujer y esa mujer se llamaba Lidia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo entró por la boca de San Pablo por la región que hoy conocemos y así se llama Macedonia por la ciudad que hoy conocemos y así se llama Filipos y fue una mujer acuérdate que San Pablo da el paso a Europa movido por una visión bueno propiamente un sueño inspirado de noche se le aparece un hombre vestido a la manera de los macedonios un hombre que le suplica Pablo pasa a Macedonia y ayúdanos porque Pablo hasta ese momento solo veía su misión en lo que hoy es Turquía y que en aquella época se llamaba Asia Menor es donde está Éfeso es donde está Tarso Antioquía de Pisidia Listra Derbe Iconio todas estas son poblaciones de lo que hoy es Turquía y que en esa época se llamaba Asia Menor y Pablo ya veía suficiente suficiente trabajo en Asia Menor o sea él no pensaba salir de ahí en principio pero tiene este sueño inspirado donde este macedonio le suplica pasa a Macedonia y ayúdanos y dice San Lucas y guiados por esa inspiración pasamos ahí estaba Lucas y entonces pasan a Macedonia y a donde llegan a la ciudad de Filipos y no sabían por donde empezar y entonces se encontraron con unas mujeres y entre esas estaba esta Lidia y entonces Pablo empieza la evangelización de Europa por las mujeres y Lidia queda tan convencida y queda tan fascinada por el evangelio de Jesús que es esta señora de bendita memoria Lidia la que le dice a Pablo mira tú de aquí no te vas o sea que era una mujer un poco mandona así dice era un poco mandona así lo dice la Biblia un poco mandona y disponía y le organizaba la vida a toda la gente así dice bueno no dice exactamente así pero parecido así dice que le organizaba la vida pues es que mira la frase que tiene yo le pongo así un poco de gracia pero es la frase que tiene San Lucas es y no nos dejó dice así y no nos dejó que nos hospedáramos en otra parte ni quisiéramos otra cosa os quedáis en mi casa no no pero que nos vamos a que os quedáis en mi casa dije y ya mandé matar el pollo cuidado me dejáis con él ya ya está os quedáis en mi casa y esa fue la primera sede del evangelio la casa de Lidia pero así como hay mujeres que facilitan en algunas poblaciones de Asia Menor dice Lucas las mujeres distinguidas del pueblo se alzaron contra Pablo y que hicieron las mujeres distinguidas del pueblo pues se pusieron en la tarea de hablar a sus maridos hablar al marido como logra la mujer muchas veces las cosas hablando al marido hablándole cuando pues de 8 de la mañana a 12 y luego de 12 y media a 9 de la noche y luego de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 y media de la tarde a 11 de la noche y así hasta que entienda que no entiende que no entiende entonces las mujeres distinguidas hicieron lo que saben hacer hablaron pues hablaron un poco no hablaron un poco pero con mucha eficacia habéis de saber que mi madre mi madre bueno ahora no tengo a mi madre conmigo murió hace unos años pero por supuesto antes de que murieras esta historia voy yo de visita a mi casa encuentro a mi papá y no sé que le pregunto y entonces dice mi padre con un suspiro ay hijo a esta altura de mi vida la que sabe si tengo hambre es maruja bueno Lucas 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 destaca el papel de la mujer atención para bien o para mal la mujer puede facilitar y acelerar el paso del evangelio o puede frenar y obstaculizar el poder de la mujer es muy grande muy grande ¿por qué? porque el poder de la mujer es poder en el corazón yo siempre cuento y ya nos salimos de Lucas porque hay que terminar yo siempre cuento lo de Sansón ¿no? acuérdate que Sansón era capaz de vencer a diez mil filisteos pero a él lo venció una filistea una venció donde diez mil varones no pudieron el poder de la mujer es muy grande porque es poder en el corazón es muy grande para eliminar a Juan Bautista no podía Herodes pero Herodías pudo entonces el poder de la mujer para el bien o para el mal es muy grande y el Papa Francisco siempre está destacando el lugar de la Virgen y el lugar de las madres esposas amigas novias en la evangelización el poder es muy grande bueno entonces Lucas ¿por qué nos interesa? nos interesa porque es evangelista de la humanidad de Cristo porque es bálsamo de misericordia porque es al mismo tiempo dulce y amable pero profundo y exigente porque es médico de cuerpos que ha sido llamado a ser médico de almas porque su evangelio entero es medicina porque es el gran predicador de la misericordia porque nos enseña cómo Dios va a las periferias en el lenguaje del Papa del Papa Francisco por eso y por mucho más San Lucas es importantísimo o sea tú te das cuenta que la asociación no es caprichosa la asociación que estamos presentando de Lucas con los afectos de Marcos con los hechos de Mateo con las raíces no es un capricho es que está ahí lo que es maravilloso es que tu vida y mi vida están marcadas por las palabras que están a la izquierda y Juan pues un día si me vuelven a invitar hacemos un retiro sobre San Juan oye San Juan San Juan es es que es demasiado San Juan es demasiado San Juan es demasiado porque porque mira Mateo para hablarnos del origen de Cristo se remontó a Abraham Lucas cuando menciona la genealogía de Cristo como en el capítulo 3 me parece que eso puede estar equivocado o en el sexto no en el sexto perdón cuando Lucas menciona la genealogía de Cristo se va hasta Adán hace una genealogía resumida Lucas y con un propósito muy distinto al de Mateo básicamente lo que quiere mostrar Lucas es que Cristo es de nuestra misma naturaleza por eso se va hasta Adán entonces fíjate Mateo se fue hasta Abraham Lucas se fue hasta Adán pero Juan se fue hasta la eternidad en Arjé en Jologos en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y esa palabra la palabra eterna de Dios se ha hecho carne la palabra eterna de Dios se ha hecho carne también lo recordamos seguramente en latín ed verbum caro factum est ed habitavit in novis y habitó entre nosotros acampó entre nosotros el eterno entra en el tiempo el infinito asume nuestra carne o sea Juan lo mantiene a uno así como en como en éxtasis es que es muy grande todo lo de Juan todo es que no se puede volar más alto por eso los antiguos compararon a Juan compararon a Juan siempre con el águila porque entre las aves que ellos conocían ninguno volaba tan alto además la gente observaba que el águila aún volando tan alto no baja su cara su pico no lo baja como escondiéndose del sol sino pareciera que se fija en el sol que se ha ido parado a Juan con el águila que se atreve a poner su mirada en el sol mismo Juan Juan nos desborda Juan nos desborda Juan está como más allá es decir todo lo más grande lo más sublime que uno pueda imaginar se queda corto frente a lo que nos dice Juan estos dice Juan refiriéndose a nosotros bueno y todos los creyentes estos no han nacido del deseo de la carne no han nacido del impulso de varón y entonces suelta esta frase que yo creo que si uno está de verdad fervoroso uno rompe en llanto dice Juan estos han nacido de Dios nosotros nosotros hemos nacido de Dios dice Juan o sea si aceptamos a Cristo nacemos de Dios dice uno pero como así es que es muy grande o sea lo de Juan no desborda uno completamente que más se puede pedir que más se puede pedir si tú quieres ver hasta donde llegan los anhelos del corazón de Cristo la ternura de Cristo ya nos la cuenta Lucas pero hasta donde llega el anhelo de Cristo vete al capítulo 17 de San Juan y tú vas a ver en ese capítulo 17 tú vas a ver como nos desborda completamente que sean uno que sean uno dice Cristo pero la frase que a mí me derrumba la frase que me derrota la frase que me deja más allá más allá de lo que puedo poner en palabras es la frase de Jesús en el capítulo 17 de San Juan Cristo está orando esto sucede en la conversación de sobremesa después de la última cena Cristo está orando y mira la frase que suelta al Padre Celestial mira quién es Jesucristo y mira hasta dónde levanta su corazón para que nosotros le sigamos dice Cristo al Padre quiero que donde yo esté esté en ellos tanto me has amado Jesús no te has cansado de mí no sientes asco de mis miserias dice Juan es que quiero que donde yo esté esté en ellos y si fuera poco y quedara duda mira lo que dice Juan quiero que los ames quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo dime dime en qué palabra cabe eso cómo va a decir el Hijo de Dios eso quiero que los ames con el amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo y dice Juan y nos cuenta así el corazón de Cristo en su profundidad más grande el anhelo de Cristo Cristo se va y ve que se entristecen los discípulos y entonces le suelta esta otra frase pero es que cada tres hay una que te deja así dice Cristo os conviene que yo me vaya cómo se le ocurre decir al Hijo de Dios eso o sea tú estás oyendo lo que te estoy diciendo que Jesucristo dijo os conviene que yo me vaya cómo me va a decir eso porque es que viene otro don mayor mayor en el sentido de que es el único con el cual podremos recibir todos los dones os conviene que yo me vaya porque si no me voy esto está en el capítulo 14 de San Juan porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito te acuerdas lo que hemos hablado del maestro interior te acuerdas lo que hemos hablado de que necesitamos del paráclito y que sin él todo esto se queda como letra muerta te acuerdas lo que hemos dicho que uno oye y oye pero no se entera ni entiende quién es el único que da el paso el paráclito y Jesús con una humildad que a mí me deja derrumbado pero me deja en el suelo dice Jesucristo siendo quien es dice mejor me voy yo para que venga pronto el paráclito porque si yo me voy os lo voy a enviar os lo voy a enviar pero quién es este hijo de Dios pero cómo me habla así pero qué es esta humildad que él dice mejor me muero yo mejor me muero yo para que recibáis el paráclito pero cuánto me has amado pero cuánto me has amado Jesús es que de verdad que Juan lo lleva a uno a una situación a un estado que ya uno no sabe si ya empezó el cielo porque es demasiado cómo es que el Espíritu Santo le ha dado a una persona humana escribir eso es que es es desaltísimo y ve que están entristecidos y entonces les dice y les dice me voy a prepararos un lugar es que Cristo parece más preocupado por la tristeza nuestra que por la tortura que se le viene encima lo van a atrapar lo van a torturar lo van a humillar lo van a escupir lo van a desgarrar le van a despedazar la carne va a morir en la cruz y está preocupado por ellos y cuando llega Getsemaní lo van a agarrar a él y entonces pregunta ¿a quién buscáis? y le dicen a Jesús Nazareno y mira esta respuesta y dime si no es para romper uno en llanto que aquí estoy contenido mira lo que dice él si me buscáis a mí dejad ir a estos ese es Jesucristo si me buscáis a mí dejad ir a estos y luego cuando resucita este hombre hombre y Dios se presenta donde los apóstoles y cuál es su gran saludo ah si yo fuera el de esas mi saludo sería valientes amigos los que yo tengo ¿no? ese sería mi saludo mi saludo sería ese es que no servís para nada no habéis aprendido ni un poquito y el saludo de Jesús ay Dios el saludo de Jesús Shalom aprendetelo en griego la paz con vosotros lo hemos sacado a patadas y con destrozo de esta vida lo hemos crucificado le hemos drenado hasta la última gota de sangre y resucitado la palabra que tiene es paz con vosotros bueno que sepas que ese es Jesucristo ese es Jesús y cuando uno descubre que ese es Jesús uno dice ¿yo qué es lo que anhelo entonces? ¿yo a qué le estoy gastando la vida? oye en serio ¿yo a qué le estoy gastando la vida? de verdad que uno lee eso y uno siente ganas de ser San Pablo para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia o sea si de verdad ese es Cristo si de verdad ese es Cristo si ese es el Hijo de Dios y se ha hecho eso por mí ¿yo qué es lo que estoy haciendo en la vida? ¿a qué le estoy gastando la vida? y llega el momento en el que uno dice no puede haber otra vida es que no puede haber otra vida no puede haber otra que vivirlo para él no puede haber otra vida no puede haber nada más importante buscar primero el reino de Dios todo lo demás se os dará por añadidura entonces yo que he venido buscando buscando reconocimientos buscando aplausos buscando aceptación buscando cariño buscando una esposa buscando un esposo buscando seguridad ¿qué? ¿en qué se me ha ido la vida? por Dios ¿en qué se me ha ido la vida? ¿en qué? ¿en qué la he gastado? ¿qué es lo que he hecho yo con mi vida? y entonces dice uno no, no, no puede haber de ahora en adelante no puede haber otra vida para mí no puede haber más no puede haber más vida la mirada de Juan es tan profunda que en cada cosa por eso se lo dio el Espíritu Santo lo que pasa es que es es que es demasiado Espíritu Santo para una persona yo lo que me termino preguntando es ¿este señor cómo vivía? o sea ¿cómo se puede sobrevivir recibiendo esas toneladas? hay momentos en que uno se siente morir cuando uno entra a meditar lo que él escribió bueno y ahora él lo vivía discípulo de San Juan fue un hombre llamado San Policarpo que fue obispo de Esmirna y discípulo de San Policarpo fue un hombre llamado Ireneo obispo de León San Ireneo aquí este es un paréntesis chiquito tener presente esos dos nombres Policarpo e Ireneo sobre todo importante Ireneo porque Ireneo es heredero de todos estos tesoros y hay que leer mucho a Ireneo para aprender lo que vale la fe cristiana eso hay que leerlo hay que acercarse a San Ireneo es muy grande San Ireneo y es muy actual no digo más para todos estos temas de confusión en la fe y de revueltos raros Ireneo es fundamental y es discípulo directo de este Juan a través de San Policarpo hemos dicho que Lucas hemos dicho que Lucas con toda probabilidad habló en más de una ocasión con la Virgen ahora te agrego otra cosa ahora te agrego otra cosa ahí tienes a tu madre ¿quién oyó esa frase? este este Juan al parecer se estableció en Éfeso y todo indica que fue cerca de Éfeso donde el Señor se llevó a su madre lo que los ortodoxos llaman la dormición el Papa Juan Pablo II nos enseñó no hay riña entre decir que la Virgen fue llevada en esa dormición o que la Virgen murió Juan Pablo II dice se puede decir perfectamente en concordia con nuestra fe que la Virgen participó de la muerte no de la corrupción de la muerte pero si de la muerte entonces dime cuantos tesoros dime cuantos tesoros tiene este Señor o sea esas toneladas de Espíritu Santo haberse recostado en el pecho de Cristo tener entre su casa tener en su casa y tener entre los suyos a la Virgen María yo a veces digo verdad se nota que era el discípulo amado recibir mucho pero mucho 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 es mucho este es Juan este es Juan y cuando uno entra de verdad que yo no he entrado pero yo digo si uno entrara cuando uno entra de verdad en Juan uno dice esto era lo que esperaba mi corazón esto era lo que pedía esto era lo que pedía terminamos esta meditación con aquella frase que me parece que es del apóstol Felipe muéstranos al Padre ¿te acuerdas del gran anhelo de Moisés ¿cuál era? déjame ver tu rostro dice Moisés y Felipe le dice al Señor muéstranos al Padre se voltea a Cristo y le dice tanto tiempo que estoy con vosotros si no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre todos tus anhelos todos todos tus anhelos están en Jesucristo gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.